El doctor Javier Flores, director estatal de trasplantes de los servicios de salud, aseveró que hasta el momento son 12 operaciones de trasplantes de córneas los que han realizado en la entidad zacatecana. Aunque estos se realizan con apoyo económico de la federación, asimismo ratificó que lamentablemente la donación de córneas y otros órganos no es basta y ante ello se hace más difícil la realización de estas operaciones, por lo que invitó a la sociedad zacatecana a apoyar a las personas que requieren de algún órgano o tejido. En el caso de córnea necesitamos de que existan muertes encefálicas, se procuran las córneas y estas córneas son las que se implantan a los pacientes que las necesitan. En este caso el riesgo de rechazo existe pero es mínimo, aquí no se requieren medicamentos inmunosupresores y una ventaja del programa de trasplantes de córnea es que ya existe un financiamiento a nivel federal y por cada trasplante que se haga en una unidad hospitalaria la federación aporta un recurso económico suficiente para poder seguir haciendo trasplantes. O sea que no existe una descapitalización de los hospitales cuando están haciendo este tipo de procedimientos y hasta la fecha este hospital lleva 12 trasplantes de córnea y depende de las donaciones de las familias de aquellos pacientes que ya fallecieron. En donación, en este caso en la donación cadavérica no podemos hacer planes porque depende de que alguien fallezca, que estén las condiciones adecuadas de riesgo epidemiológico y que la familia acepte donar sus órganos o sus tejidos. Entonces es impredecible decir, aunque tal vez fallezcan muchas personas en los hospitales por las diferentes patologías, seleccionar a ese paciente que esté en condiciones y después que la familia acepte, que la familia decida sí donar sus órganos y sus tejidos. Por eso es indispensable que toda la sociedad zacatecana cuando ya no necesite sus órganos los done. Cuando ya no los necesitemos en la tierra hagamos la donación de órganos y tejidos porque hay listas grandes. A nivel nacional, estadística del mes de marzo, hay 17.200 pacientes a nivel nacional esperando un riñón, un hígado, un corazón, una córnea y mientras no done la gente que fallece o las familias, esta lista no va a poder disminuirse. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.